Pariente que me rajé, no lo verán sus perros Y le voy a atorar Lo verga lo que venga cuando toca, toca El cincuentón pura va a la roja del infierno Fue suficiente poder Pa' mandarlos a todos de una al campo santo Y aquel cuerno rameado que mereció el jefe Se jaló machines a toro de frente Perrosa y le va su puta suerte La polvora en rafagas se quedaron viendo Les quedó claro que hay quien cuida el terreno No ocupo decir que parte el queso Se ven al tiro las horas él por el terreno Al radio todo me cae Al tiro mi plebada pa' que la haga albergas Aquel cuerno rameado que mereció el jefe Se jaló machines a toro de frente Perrosa y le va su puta suerte Dragón de oro en las cachas Y el cargador lleno Con este gallo se pelaron la riata Mande al infierno a esa puta rata Mande al infierno a esa puta rata